En la época de la evangelización franciscana, muy especialmente en toda esta zona. Aliviada porque en serio cumplí mi promesa, si no venía no me iba a sentir bien ni conmigo misma. Todos los años la gente se acerca de todo el mundo, digamos, de todos lados viene la gente a ofrecer su sacrificio, a ofrecer su trabajo, a pedir algo a la virgencita. La abusará con ustedes. Es única, la fe es grande, por eso llegamos tranquilos. Es mi décimo viaje.